Buenas tardes, vamos a compartir con ustedes el caso Traficantes de Influencias. Con las disculpas por el retraso, pero en esta ocasión realizamos aproximadamente 30 allanamientos y algunas de estas diligencias están todavía en curso, así es de que teníamos que esperar un poco. Como antecedentes de este caso, podemos recordar que en abril del año 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público presentamos el caso La Línea. Esta investigación develó la existencia de una organización criminal conformada por personas a lo interno y externo de la Superintendencia de Administración Tributaria. Una de las líneas de investigación de este mismo caso nos llevó a establecer el cobro de comisiones ilícitas a empresarios para la tramitación rápida de sus expedientes de crédito fiscal y devolución de crédito fiscal con funcionarios de la Superintendencia de la Superintendencia de Administración Tributaria y personas particulares. Al ahondar en estas investigaciones, presentamos en el año 2016, en febrero, un caso que denominamos impunidad y defraudación en la SAT, asociado precisamente con el cobro de comisiones ilícitas. Este caso tuvo relación con Aceros de Guatemala y con la empresa Tres Puertos. En la diligencia de investigación, en estos casos, se utilizaron métodos especiales de investigación, como lo vamos a ver más adelante, y una serie de allanamientos en las que se incautaron importantes documentos físicos y electrónicos. El análisis criminal y financiero de los documentos y la información suministrada por los bancos del sistema nos ha permitido establecer que la estructura vinculada al cobro por agilizar la tramitación de expedientes de devolución de crédito fiscal era de mayores dimensiones e incluía otros actores externos como captadores de los clientes. La forma de operar para la tramitación de los expedientes ante la superintendencia de administración tributaria. En este esquema resulta clave el papel del señor Giovanni Marroquín Navas como enlace entre los funcionarios de la SAT, los intermediarios y los contribuyentes, pues fue él quien negoció, ofreció y dio beneficios económicos a funcionarios de la SAT para alterar el orden cronológico de los expedientes de devolución de crédito fiscal. Marroquín Navas tramitaba de forma eficiente, y este término eficiente lo ponemos entre comillas, tramitaba entonces los expedientes de negociaciones y comisiones ofrecidas a funcionarios de la SAT. Referimos que lo eficiente se refiere al término corto que se utilizaba para agilizar de manera irregular los procesos administrativos contraviniendo la norma interna y haciendo uso del tráfico de influencias. A la presente investigación, vemos que al menos hay 30 expedientes administrativos de devolución de crédito fiscal que fueron tramitados de manera irregular entre los años 2011, 2013 y 2014. Los clientes que solicitaban ese trámite fueron al menos nueve empresas. Aceros de Guatemala, Sociedad Anónima. Industria de Tubos y Perfiles, Sociedad Anónima. Maya Quetzal. La Empresa de Alcoholes, Sociedad Anónima. Ingenio Magdalena. Productos y Servicios Azucareros, Sociedad Anónima. Producción y Negocios Industriales, Reforestadora de Palmas en el Petén. Sociedad Anónima, Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima. Vemos la estructura operativa que realizaba los cobros agilizando el trámite de los expedientes de devolución de crédito fiscal. La estructura estaba encabezada por funcionarios de la SAT, luego seguían los operadores y los intermediarios. Los funcionarios de la SAT, aprovechándose de su posición en la institución, priorizaban ciertos expedientes de devolución de crédito fiscal y a cambio recibían un porcentaje del pago. El señor Giovanni Marroquín, como les manifestaba, era el operador, ex trabajador de la SAT y amigo de los directivos de esa institución y entonces tenía el rol de operador. Luego vemos a los intermediarios, los señores Alfredo Moñoz, Mario Leal Castillo y Felipe Alejos Lorenzana. Ellos captaban a los clientes que tramitaban el expediente de devolución de crédito fiscal, recibían porcentaje de las comisiones ilícitas. Vemos en la pantalla algunos de los expedientes tramitados bajo este esquema de cobros de comisiones para agilizar el trámite de los expedientes. Vamos a hacer relación ahora a los clientes. Encontramos a Aceros de Guatemala, que tramitó tres expedientes. En agosto del año 2013, Aceros de Guatemala inició uno de los trámites ante la SAT, el mismo día que ingresaron los expedientes de las otras dos empresas. A la entidad Aceros de Guatemala le fue resuelto el expediente en doscientos noventa días, haciéndose efectivo en junio del año 2014. Los expedientes de las otras dos empresas a la fecha no han sido resueltos. Los pagos por la tramitación encontramos dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil doscientos setenta y ocho quetzales por concepto de pagos por la tramitación. Y los personeros de la empresa vinculados al trámite de este expediente, María Eugenia Valdés Gómez, Jorge Dagoberto Arriola Lucero y Jorge Mario Morán Sosa, en su calidad de representantes legales, contador general y gerente financiero, respectivamente. Aceros de Guatemala, como cliente, fue captado por Alfredo Muñoz. De la entidad Tres Puertos. Vemos el ejemplo de la agilización irregular del expediente de Aceros de Guatemala respecto al de las otras empresas que no utilizaban la red de Giovanni Marroquín. Con expedientes ingresados en la misma fecha, 23 de agosto del año 2013. Y en el caso de la entidad platanera del Pacífico, se utilizaron noventa días para el nombramiento de auditor y resolución de los expedientes. El siguiente caso, 90 días y Aceros de Guatemala, un total de doscientos noventa días. La documentación relacionada con uno de los expedientes que tramitaron para la entidad Aceros de Guatemala. Vemos que en la agenda personal de Marroquín, que fue incautada durante los allanamientos, se lee que en las fechas del 2 al 11 de abril de 2014, se hicieron nombramientos de auditores para Aceros de Guatemala y también hay registro de reuniones de Marroquín con Ariel Guerra y personeros de la entidad Tres Puertos. El análisis de la investigación corroboró que tras la fecha de la reunión se produjo el nombramiento de los auditores el 11 de abril de 2014 por parte de la SAR, es decir, un día después. La documentación relacionada con uno de los expedientes que tramitaron para la entidad Aceros de Guatemala, vemos que el 19 de junio de 2014 se devolvió a Aceros de Guatemala la cantidad de 13 millones 407 mil 516.51 quetzales en concepto de crédito fiscal. En el documento o manuscrito que tienen en la pantalla, vemos que el mismo corresponde a Giovanni Marroquín, se lee el cálculo financiero de lo que Aceros de Guatemala debía pagar por la tramitación irregular del crédito fiscal. De la cantidad recibida, la empresa debía pagar el 12% de comisión, es decir, un millón 608 mil 901.98 quetzales. En la investigación financiera se determinó que Giovanni Marroquín recibió el 11.5% del crédito devuelto equivalente a la cantidad de un millón 541 mil 864.4. Encontramos también la distribución de pagos ilícitos para funcionarios de la SAT. En la anotación de esta agenda del 5 de julio del 2014, siempre la agenda de Giovanni Marroquín, se detalla el monto de la devolución y el porcentaje ilícito por distribuir entre los funcionarios de la SAT. y textualmente dice, distribución AXA autorizado 13 millones 407 mil 516.51, SAT 66.66, 893 mil 834.43. Lo indicado en esta agenda de Marroquín Navas se corrobora en el análisis y traza financiera de lo cual se concluye que la repartición de la comisión era pactada en un 66% igual a 884 mil 887 quetzales con 24 centavos a los funcionarios de la SAT y el restante para Marroquín Navas. El monto de la comisión SAT en los cálculos de Marroquín al final es ajustado y confirmado en 821 mil 11 quetzales con 26 centavos. A continuación vemos las transferencias de pagos ilícitos. Se estableció que los pagos a funcionarios de la SAT estaban descritos en esta misma agenda del señor Giovanni Marroquín con acotaciones como Pablo M. Ariel, que se referían a las personas siguientes, Pablo Gerardo Muñoz Morales, hijo de Carlos Muñoz, Carlos Enrique Muñoz Roldán, entonces superintendente de la SAT y Ariel de Jesús Guerra Castillo, entonces intendente de fiscalización de la SAT. Se determinó que los pagos no se hacían directamente a ellos sino por medio de terceras personas a través de la cuenta bancaria por la entidad Centraza abierta el 23 de junio del año 2014, la cual era controlada por Giovanni Marroquín. El informe financiero concluye que para el pago de comisión a Pablo Muñoz, hijo de Carlos Muñoz, superintendente de la SAT, se corroboró que el señor Cristian René Álvarez Vega era quien recibía los pagos dirigidos a Carlos y a Pablo Muñoz. Dentro de los métodos especiales de investigación, encontramos un extracto de la sesión de la interceptación telefónica de negociaciones entre el superintendente de la SAT, Carlos Muñoz y Giovanni Marroquín, sobre otro de los expedientes tramitados por Acero de Guatemala. Es la sesión 416 de fecha 5 de noviembre de 2014. Giovanni Marroquín solicita a Carlos Muñoz, superintendente, Giovanni, vos campeón, te tengo un par de cosas que decir. La primera es, mírate ahí lo del hierro. De acuerdo a nuestros analistas, se estaban refiriendo a Acero de Guatemala, que hay unas cargas en el camión, el camión es el Banco de Guatemala. Una, al parecer, ya se hizo, porque era el Banco de Guatemala el que hacía la devolución del crédito fiscal. Una, al parecer, ya se hizo, pero no la han bajado. Carlos indica, mañana lo voy a ver con el chavo ese, Giovanni. La otra está por irse al camión, míratela, es de una pulgada. Una pulgada equivalía a un millón de quetzales. La primera que ya está, y la otra de ocho pulgadas, la de ocho pulgadas, obviamente, era ocho millones de quetzales. Carlos indica, esas tres medidas están buenas. Giovanni responde, míratelo, porque en esos va la comisión. Carlos indica, en total, son como doce pulgadas, o sea, doce millones de quetzales, las que miden las cajas. Giovanni, Simón. Entonces, míratelo ahí, y ahí está. El modo de operar utilizado por la estructura criminal, la empresa ingresaba su solicitud de devolución de crédito fiscal. De acuerdo a cómo avanzaba el expediente a lo interno de la SAT, Giovanni Marroquín intervenía y activaba todos sus contactos a nivel superior de la superintendencia de administración tributaria. Cada paso aprobado en la SAT era comunicado directamente a Giovanni Marroquín. Luego, las empresas recibían su acreditación de crédito fiscal y pagaban un porcentaje del mismo a la estructura de Giovanni Marroquín. La forma de pago de la comisión dependía, en cada caso, cómo se había captado al cliente. Una vez recibida la comisión, Giovanni Marroquín distribuía los pagos a los captadores de los clientes y funcionarios de la SAT. El señor comisionado va a continuar con el cliente número dos.